Amor, no sabes qué hora ves No, por favor, no digas nada No lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar ahí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Yo me tuve lastimada Amada mía, adultera Mi gran amor, niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú, o nada Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpenme, por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdes Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mientras que afuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo, y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste, y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar, el gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando por mi soledad Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad Amiga, ven a bailar Ven a gozar, sal de tu encierro y cántale al viento Sonríe, da buena cara a ese mal tiempo, vive el presente y olvida el pasado Y cuéntame, si alguien hirió tu corazón, y por amor que estás sufriendo Pues ya no quiero verte sufrir, por alguien que no vale la pena A mí también me dejaron, con el corazón destrozado Sé bien que de amor nadie muere, y no hay mal que dure cien años No puedo negar que yo estoy loco por ti, atontada hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría, lleno de melancolía No puedo negar que sin ti yo viviría, lleno de melancolía No puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente Y algo alucinado, alguien consecuente, pero destinado para ser feliz Es amor Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre fuerte en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido con mi mente Que estoy haciendo aquí Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Me duele estar solo Muy enamorados pedí yo tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste y te en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado y ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño y él entre sus brazos cansada se ve Ya sin la alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición